Con el aval de 19 votos a favor y cero en contra, la 16ª Legislatura del Estado de Quintana Roo aprobó reducir de 90 a 60 días la duración de las campañas electorales para la elección a la gubernatura, con el fin de reducir el costo de estas y reducir los actos públicos que pudieran realizarse en tiempos de pandemia. Con la reducción de 30 días al periodo de campaña electoral, se logrará un ahorro de hasta 20% en los recursos que se le destinarán al proceso electoral. Acerca de la reforma que busca extender el mandato a seis años para el próximo gobernador de Quintana Roo, presentada por el legislador priista Carlos Hernández Blanco, seguirá pendiente por discutir en el Legislativo. Al día de hoy, la Constitución Quintana Roo establece que la gubernatura dure cinco años y después que haya otra de tres años, también para cumplir con la homologación de los procesos electorales locales y federales. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!